Hola a todos, soy Slime y hoy les tengo que decir algo muy malo. Tenemos dos noticias, una mala y una buena. La mala es que no vamos a poder hacer el server, que prometimos, perdón, pero estuvimos buscando muchos hosts y no encontramos uno que nos anduviese bien, también tuvimos problemas con la plata y bueno, lo lamentamos que hayamos prometido eso para los mil, pero bueno, es lo que hay. Pero pasemos a la buena, la buena es que compramos el host, ya tenemos server, la inauguración va a ser mañana domingo 8 a las 8 horas argentina, o sea 20 horas argentina, les dejo el IP en la descripción para que mañana puedan entrar y va a estar disponible para todos, para los que tengan pirata, para los que no, no olviden registrarse en la whitelist en slime.com.ar eso es obligatorio para entrar y bueno, el objetivo del server es salir afuera, conseguir materiales y recursos y a partir de ahí, también conseguir dinero y poder comprarse su parcela dentro de la ciudad. También va a estar habilitado el pvp entre jugadores, fuera del reino obviamente. Así que son todas buenas noticias, espero que no se hayan enojado por la troleada. Y disculpen por la demora que prometimos que iba a ser para los mil, pero en realidad va a ser casi para los mil trescientos. Pasa que fuera de joda tuvimos un par de problemas. Y recuerden, mañana domingo 8 a las 20 horas argentina. Así que nos vemos todos ahí. Chau.